Pachucote No sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así En mis tiempos no elegantes, simple y un dosis y un dos ¡Epa! Fuiste pachuco ¡También! Te regañaba ¡Epa! Bailabas mambo ¡Tienes! ¿Qué recordamos? No sé cómo te atreves a vestirse de esa forma y salir así En mis tiempos todas las mujeres eran serias, no había pan ¡Epa! Fuiste pachuco ¡También! Te regañaba ¡Epa! Bailabas mambo ¡Tienes! ¿Qué recordamos? ¡No! 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 No sé cómo se atreven a vestirse de esa forma y salir así ¡No! 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 Olvides que si quiero, pues si puedo hacerte daño Solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte Ingrata, aunque quieras tú dejarme Los recuerdos de esos días, de las noches tan oscuras Tú jamás podrás borrarte No me digas que me quieres, que me adoras, que me extrañas Que yo no te creo nada Por eso ahora yo sé que viniste Porque te acuerdas de mi cariño Y no me importa si lloro un poquito Porque ese poquito será por tu amor No vengas para pedirme que tenga compasión de ti Y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mí Te pido que no regreses si no eres para darme un poquito de amor Te pido y te lo suplico por el cariño que un día no asume Ingrata No me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas Que no te creo nada Ingrata Quiero ver que estoy sufriendo No, por favor no me digas que si me te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Tú desprecias mis palabras y mis besos Pues si quiero hacerte daño Solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte Ingrata Aunque quieras tu deforme Los recuerdos de sus días De las noches tan oscuras Tú no más podrás borrarte Por eso ahora tendré que obsequiarte Un par de balazos Pa' que te vuela Y aunque estoy triste Por ya no tenerte Voy a estar contigo En tu funeral Hoy me he levantado dando un salto mortal Echado un par de huevos a mi sartén Dando volteretas he llegado al baño Me he duchado y he despisparrado el gel Porque hoy Algo me dice Que voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche no puedo acostar conmigo Porque voy a convertirme en hombre lobo He curado a mí mismo que no dormiré solo Porque hoy De hoy no pasa Y voy a pasármelo bien Voy a cogerme un pedo Los que hacen afición Me iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta Mañana ayer si puedo dormiré en la fiesta Pero esta noche no Pero esta noche no Esta noche no Esta noche Algo me diré Que voy a pasármelo bien Bueno Bueno Vamos a ver ¿Qué vamos a ver Hoy me he levantado dando un seto mortal Me he quitado mi cama sin usar las manos Dando bolteretas y llegando al baño Le he dado buenos días a mis padres y hermanos Porque hoy, hoy no sé por qué Pero voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo No siempre las cosas son como debieran ser No siempre se puede tener la razón Tú me haces sentir como en un juego de béisbol Me ponchas o me haces batear de home run Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un poco soñador Tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero despertar Por eso Nunca los ojos quisiera volver a ver Soñando, así es como quiero vivir Viajando, viajando en la noche en la oscuridad Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un poco soñador Tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero despertar No quiero despertar No quiero Yo, 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 yo. ¡Gracias! Perdi mi ojo de venado Nadie me va a proteger Vuelo mi cuerpo entre tinieblas Coño me acaba, viene a ver Por las noches me platican De la magia de la soledad Me congela las orejas Creo que me quiere llevar Haz una limpia por favor Amor Espójame de todo mal Carnal Quema mi ramo por favor Amor Antes que yo te queme a ti Perdi mi ojo de venado Soy un ser de oscuridad Perdi mi vida en un rosario Entre milagros y el atón Por las noches me visitan Me hacen señas con la piel Me congelan las orejas Creo que me quieren llevar Perdi mi ojo de venado Haz una limpia por favor Amor Perdi mi ojo de venado Cierro Apeño 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal! Si me llamas Si me llamas y te bancas podré a decirte tantas cosas ¿Yo qué voz? No jugaría con situaciones tan peligrosas Las abuelas buscando bebés bajo las luces de león, león Yo encadenado en mi habitación esperando que llames como un tonto y su primer amor Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón Y te alejarás, luego volverás Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón Es tan tonto el amor que se deja atrapar por un corazón que no sabe amar Música O en la estación del Metro Valderas Donde quedó la huella de nuestro amor Allá en la estación del Metro Valderas Ahí quedó embarrado mi corazón Oye, chopper, llévame a donde quieras Llévame a la Villa o a la San Simón Llévame a Jopilco o a Contreras Música Pero no me lleves hacia el Metro Valderas Corre Música Allá en la estación del Metro Valderas Música Ahí quedó embarrada mi reputación Música En la estación del Metro Valderas Música Ahí quedó la huella de nuestro amor Música 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 Oye, chopper, llévame a donde quieras Música Llévame a la curva o a la Escandó Música Llévame a Jopilco o a Contreras Música Pero no me lleves hacia el Metro Valderas Porque ya fue donde Música Música En la estación del Metro Valderas Música Fue en la estación del Metro Valderas Música Donde quedó embarrada mi reputación Música 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 Vienes caminando y no sabes tu destino Conquistando sueños, sueñas llenas, hacer venas Música Sigues caminando sobre viejos territorios Música Invocando fuerzas que jamás entenderás Música Y vienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor Música Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Música Pero aquí no es así Música Música Vienes caminando e ignorando sagrados ritos Pisoteando sabios templos de amor espiritual Largas vidas siguen velando el sueño de un volcán Música Para un alma eterna cada piedra es un altar Música Y vienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor Música Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor Pero aquí no es así Música 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 Muchos años uno cree que el caer es levantarse y de repente Música Ya no te paras Música Que el amor es temporal Que todo te puede pasar y de repente Música Estás muy solo Música Afuera 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 tú no existes, solo adentro Música Afuera 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 no te cuido, solo adentro Afuera Afuera Te desbarata el viento sin dudarlo Afuera Afuera Nadie es nada, solo adentro Música Música Siren dos años y uno está Creyendo que puede rezar Y de repente Música Música Ya te perdiste Música Y uno cree que puede creer Música Y tener todo el poder Música Y de repente Música No tienes nada Música Afuera 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 tú no existes, solo adentro Afuera 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 no te cuido, solo adentro Afuera Te desbarata el viento sin dudarlo Afuera Nadie es nada, solo adentro Afuera Fue Afuera 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 Si te vas amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Y quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lográs Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Vente olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya habrás, será tu cárcel y nunca saldrás Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Sé que es tarde ya, para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Si ya nada funciona contigo, el intento no va más allá No me pidas, dale tiempo al tiempo, no puedo esperar Si la culpa fue tuya o fue mía, el saberlo ya no servirá No me pidas que sea tu amigo, te aseguro no funcionará Solo unos minutos te pido, voy a hablar de tener que explicar Diferente entre novio y amigo, cuánto tiempo puede funcionar Y con vos que pretendo olvidarte, mis amigos y esa canción Porque sé, que siempre, que siempre San Manuel, adiós Sé que es tarde ya, para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya, para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aplastado, molido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor Cuánto amor y qué dolor nos quedó Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cómo duele, cómo duele el corazón Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer que algún día dirás Ay, 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 como me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, como me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, como me duele el amor Ay, 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 ay Como me duele el olvido Como duele el corazón Como me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Ya estoy cansado de estar sin trabajar Y yo solo pido una oportunidad Y yo busco la respuesta En un radio viejo y en un cha-cha-cha Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena bailar Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena bailar Y en las noches me pongo a bailar Y se dibuja mi sombra en la pared Y mi cerebro empieza a reventar Como un sato Y se va a enojar Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena al bailar Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena el bala Y en las noches se empieza a sonar Una batería Que no me deja soñar Que no me deja soñar Deja soñar Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena el bala Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena el bala ¡Raspas de esa batería! ¡Raspas de esa batería! ¡Hey! Me dijiste, pásame a buscar Y solo pienso en moverte más Yo te pido, por favor No me busques No solo tenés Me busques Y tengo un dique para traspachar Y me dijeron que no hay nada igual Hacho todo lo podés ¡Oh, oh, 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 oh! Pásame, más tinto, se vino la pachanga Dale, pelado, no pares nunca más Los chicos se quedan Si la noche es larga Las chicas se lejan Al decirle, el tinto, se acabó Y me dijeron sufrirme Los campitos salen a volar Rima, palma, mira la TV Y vos creíste que te iba a matar No es el verano que salte y solo, yo te pido por favor No me muevas, no solo tenés No me suena, me sienta bien, la arena caliente me queman los pies Aquí todo está muy bien Pásame más tiempo, se vino la machaca Vale, te lavo, no pares nunca más Los chicos se quejan si la noche me es larga Las chicas se lejan si el tiempo se acabó Cuenta el abuelo que de niño es jugó Entre árboles y risas Y alcatraces de color Recuerda un río transparente y sin olor Donde abundaban peces No sufría ni un dolor Cuenta el abuelo de un cielo muy azul En donde voló papalotes que él mismo construyó El tiempo pasó y nuestro viejo ya murió Y hoy me pregunté Después de tanta destrucción Después de tanta destrucción No hay lugar No hay lugar Después de tanta destrucción No hay lugar Donde diablos jugarán Los pobres niños En donde jugarán Se está pudriendo el mundo Ya no hay lugar Ya no hay lugar No hay lugar Busco un cuerpo para amar La distancia La distancia va perdiendo su espesor No hay lugar No hay lugar No hay lugar Con música Con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Siento todo irreal Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronto entrega Pronto entrega Pronto entrega por favor Pronto entrega por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad El relojito Cucuzonaba Papá besó Mi frente Me dijo Buenas noches Hijito Y me apagó Y me apagó La luz Oye Cucuz Papá Se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye Cucuz Papá Se fue Prende la luz Y me apaga Y me apaga El tiempo Esta canción De amor Va para mi papá Se escapó Que aguanto todito Va para mi mamá Que aguanto todito Va para mi mamá Le dolió Le dolió hasta el hueso Es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en las noches Y como aguanto por las mañanas Y como aguanto por las mañanas Hoy en Cucuz Papá se fue Prende la luz Que tengo miedo Hoy en Cucuz Papá se fue Prende la luz Y apaga el tiempo Pensaba en los buenos momentos Que tuve junto a ti Y cada mañana despierto Pero tu no estas aquí Quisiera saber si al menos tu me extrañas así Parece que la nostalgia se ha apoderado de mi Me dicen Me dicen que solo de ti Yo recuerdo lo bueno Lo bueno Pero francamente no creo que haya algo mal en ti ¿Por qué cometemos errores? ¿Será que nos gusta sufrir? ¿Será que nos gusta arriesgarnos y en el riesgo ser feliz? Pudimos Pudimos hacer tantas cosas Hasta el mundo cambiar Pero no pudimos cambiar Pero no pudimos siquiera cambiar Nuestra historia personal Me dicen Me dicen que solo de ti Yo recuerdo lo bueno Lo bueno Pero francamente no creo que haya algo mal en ti Quisiera volver en el tiempo tan solo un instante Y mirarte Quisiera volver en el tiempo El tiempo en que fui feliz Te escribo en un rincón En donde siempre me has tenido En soledad En soledad Hundido en un rincón Entre polvo y el olvido Te dijo esta carta Buscando fin Buscando fin a este dolor Siento que estoy muriendo Pero no podía vivir Más así Te escribo en un rincón Ay, pobre de mí Solo en un rincón Ay, pobre de mí Solo en un rincón Hundido en un rincón Hundido en un rincón Te fuiste escurriendo Entre mis manos Y mis sueños Y los años Y los años Muchos años Que me tuviste Que me dejaste Hundido en soledad Siento el aire espeso Ya ni puedo respirar Me duele hasta el hueso Mientras intento esta canción Hondido en un rincón Hondido en un rincón Ay, pobre de mí Solo en un rincón Solo en un rincón Y hundido, y ahogado el corazón, en un rincón Ay, de mí, solo yo aquí, hundido en un rincón Ay, de mí, solo aquí, hundido en un rincón Desde el fondo de la tierra, fantasmas humanos se buscan Algunos olvidan frío, otros nunca se encuentran Hacen temblar la vida Tiembla sueños, tiembla amor Ay, no quiero amarte Ay, no quiero llorar contigo Ay, déjame ver tu piel Ay, déjame ser tu piel Déjame ayudarte Nada más dime cómo Y así será Y así será Ay, déjame ver tu piel No la tierra Más allá de la existencia Plotan almas solas Todas crucificadas Hombres y mujeres lloran Por un amor Por un amor Que nunca tuvieron Ay, déjame ver tu piel Ay, déjame ver tu piel Ay, no quiero amarte Ay, déjame ver tu piel Ay, déjame ser tu piel Ay, déjame ser tu piel Ay, déjame ser tu piel Déjame ayudarte Ay, déjame ser tu piel Nomás dime cómo Y así será Y así será Y así será Estuve leyendo tus viejas cartas Donde me hablabas de amor Usando palabras querías decirme Ya no puedo estar sin vos Y donde quedo ahora Esa hermosa ilusión De regalarte la voz Lo mejor de mi amor Creímos que todo había cambiado No había razón ya para estar mal Pero el otoño golpeó nuestra puerta Y como una hoja nuestro amor murió Y donde quedo Esa hermosa ilusión De regalarte a vos Lo mejor de mi amor A veces los sentimientos no se pueden manejar Y cuando nos atrapan no podemos escapar Y es así Nuestro corazón sufre Temblando Con los ojos cerrados El cielo está nublado Y a lo lejos tú Hablando En lo que te ha pasado Intentando Intentando Ordenar Palabras Para no hacerme Tanto daño Tanto daño Y yo Sigo temblando De la mano Y con mucho cuidado Os besasteis en silencio Donde no había luz Y me hace gracia Tu manera de contarlo Como el que cuenta Que ha pensado Que ha decidido Que seguimos siendo amigos Y yo Estoy temblando Y llorando Me había jurado Que nunca iba a llorar Escuchando Cada palabra Cada palabra Que no quiero escuchar Desgarrándome Suplicándote Intentando Hacerte Recordar Pero tú Solo dices Voy a colgar Más De la palabra Más Gracias.